¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué estáis? Soy mi Cicronotista y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, es un día muy importante en Fall Guys porque ha salido el evento que seguramente sea el evento más importante del juego. ¿Por qué digo esto? Antes de hablar del evento en sí que ha salido justamente el día de hoy, vamos a poneros un poco en contexto de por qué es el mejor evento y por qué es el más importante. Hace unos meses, gente, no sé si lo sabéis, pero metieron una especie de satélite en los mapas de Fall Guys con una mini historia que nos contaban a base de Twitter y a base de eventos en los cuales teníamos que hacer algo para construir el satélite. La verdad es que en Fall Guys nunca antes había hecho un evento de este estilo, de colocar un satélite y hacer una mini historia sobre ello, así que ya de por sí tiene que ser algo importante ese satélite. Sino que justamente hoy, día 3 de mayo, ha salido el último evento para terminar la construcción del satélite. Como podéis ver ahora mismo en pantalla, ha aterrizado el hombre de las estrellas. Ya está aquí la misión final de las estrellas del satélite, ha aterrizado. ¿Cómo vas de valentía? Demuestra que eres un heroico guardia, un escurrizo ladronzuelo y ayúdanos a terminar la construcción del satélite. Siento gente, si me trabo o veis que hablo mal, pero es que estoy súper afónico y todavía del 27 horas que hice hace poco en directo sin dormir, que madre mía, estoy fatal de la voz y de todo, la verdad. En el evento básicamente tenemos que jugar el modo de juego de ladrones contra policías y que salió ya hace un tiempo, ya para jugarlo. Y básicamente hay que hacer las misiones que veis en pantalla. Todas las misiones son del modo de juego de valentía, así que simplemente ir a jugar al modo de juego y las hacéis solas, es muy fácil. Completando todas esas misiones conseguiréis la skin de este señor de aquí, de hombre de las estrellas, que es un astronauta como grisáceo, un poco raro. Y antes de acabar con la información del principio de este vídeo, simplemente quería deciros que Fall Guys ha anunciado por Twitter que en una semana la aplicación de Fall Guys va a desaparecer de la Playstation Store y se va a tener que descargar otra vez de nuevo. Son muchas cosas, la verdad, son muchos rumores que hay, que si va a salir la nueva temporada ya mismo, que si Fall Guys gratis, que si Xbox y Switch y móvil. Hay un montón de cosas, la verdad es que este evento del satélite tiene pinta de que va a terminar justamente cuando pase esto con el Fall Guys de Play, que justamente cae en el día 9 de mayo. Así que hay que estar atentos gente para esos 3 días, sobre todo para el día 8, 9 y 10 de mayo, yo creo que esos 3 días van a ser cruciales. Y gente, esperemos que Fall Guys se la saque, la verdad, con este evento hay mucho hype, esperemos que no sea nada que decepcione, porque la verdad es que lleva ya bastantes meses Fall Guys que no para de decepcionar uno tras otro y esperemos que ahora vaya a mejor. Así que nada gente, dejar un like que se agradece mucho, vamos a jugar una partida al modo de juego de valentía, vamos a jugar unas cuantas para ver que tal el modo de juego. Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, suscribíos al canal para más, decidid por los comentarios que opináis sobre todo esto. Nos vemos gente, chao chao, adiós. Ok, pues empezamos el modo de juego, no sé si os acordaréis de cómo se juega, la verdad yo sinceramente pues tampoco me acuerdo mucho. O sea, a ver, si os soy sincero, me acuerdo que si te quedabas quieto y tal pues no te veían y tal. Vale, tenemos que robar nosotros las cosas, madre mía tú, todo el hack aquí, ¿no? Vale, ok, vamos a pillar un caramelo por aquí, corre, 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 ahora supongo que me estarán viendo, ¿no? Ahora supongo, creo que si me quedaba quieto, vale, si me quedo quieto no me ven y si me muevo sí. Vale, metemos un caramelo por ahí, si nos pillaban, pues nos quedábamos encerrados. Creo que era, ah, si agarro, no me ven, ah, no, no me acuerdo. Me acuerdo que había una forma de moverse sin que me viesen, pero no recuerdo cómo. No me acuerdo. ¿Cómo era para que no me viesen? ¿Era? No me acuerdo, pero, bueno, porque va por mí solo. ¿Qué le pasa? Bro, cálmate. No me acuerdo. Era agarrando. Ah, vale, caminar L1, coño, lo acabo de ver. Vale, 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 lo acabo de ver, o sea, estoy ciego, o sea, a la izquierda pone caminar L1. Y yo aquí empanado, ¿sabes? Hasta luego, chao. Vale, bien. Bien, faltan solo dos y ya está, ya hemos ganado, ¿no? Falta uno. Venga, va a traer uno. Mira, ya está. Uy, no sé, pues súper fácil, ¿no? Eh, bueno, si lo metéis mejor, ¿sabes? Oye, lo podéis meter, ¿no? Perfecto. Eh, súper easy, gente. En plan, no sé, muy, muy fácil, la verdad. Bueno, vamos a jugar, a ver, vamos a jugar unas cuantas partidas, ¿no? A ver qué tal, a ver si nos toca también el otro bando, en el bando de los policías, de pillar. Vamos allá. Vale, gente, nos ha tocado otra vez Ladronzuelos. Bueno, vamos a ver si podemos ganar la partida. A ver, a ver. En verdad, ¿este modo de juego fuera coñas? Yo creo que es de lo mejor. Yo creo que es de lo mejor que hay en cuanto a modo de equipos, ¿eh? Yo creo, 100%. Bro, ¿qué les acabo de hacer a esas tres personas, tío? ¿Qué les acabo de hacer? Madre de Dios. O sea, de los cuatro enemigos que hay, ¿sabes? De los cuatro amarillos que hay, me he llevado a tres conmigo y los he esquivado los tres, ¿sabes? Madre de Dios, por favor. Pero, por favor. Vale. Hay tres personas encerradas de nuestro equipo. Hay cuatro, incluso cinco. Buah. Vale, me voy a quedar invisible. Voy a ir a salvar porque si no vamos a perder. Como nos salve, perdemos. Buah, es que está todo el mundo aquí. Voy a tirarme esto por aquí para irme un poco lejos. Para que no sepan dónde estoy. Y ahora por aquí ya. Vamos por caramelo. Madre mía. Ojito. Si ganamos esta partida, pues GG's. Ya sabéis por quién es. Vale, me han pillado. O sea, estaba claro. Mi equipo, la verdad es que no sé muy bien qué hacen. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Llevamos ocho de doce realmente. O sea, uf, no sé si esta gente salva mucho, ¿eh? Esta gente yo creo que se la suda demasiado en plan ir al medio a salvar. Vamos a perder seguramente esta partida. A ver, han metido otro. Somos nueve. ¡Oh! GG's. Vale, tenemos un minuto. Meten ahí otro caramelo. Easy. Bueno, acá hay un tío. Espérate, vamos a irnos por ahí. Vamos a ir por aquí. Falta uno solo. Voy a... Ya estaría, ¿no? Ya lo tenemos. Yo creo que ya lo tenemos. Me va a pillar a mí. Seguramente. Se pilla da igual, pero este tío llega ya. GG's. Bueno, en plan, le he dejado que me pillo porque da igual, ¿sabes? En plan, no pasa nada. Pues otra victoria más como ladronzuelo. Vamos a ver si nos toca como policía y podemos ganar o qué tal. Yo veo más difícil ganar como poli, sinceramente. Pero bueno, vamos allá. Vale, gente. Somos guardias. Por fin vamos a ver si podemos conseguir ganar porque la verdad es que es bastante complicado. Vamos a quedarnos campeando, pues, las zonas, básicamente. Yo me voy a quedar aquí. El otro tío por ahí. Vale. Bien, me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Yo creo que realmente si te quedas campeando realmente. Nos han liberado. Hay un tío ahí. No, no vayas. No vayas. No ves que es una trampa, tío. Es que... O sea, va a perseguirlo sin caramelo y sin nada, ¿sabes? Vale. Vale, ok. Vale, vamos a hacer la estrategia. Se han echado... Eh, coño, está aquí. Vale. Vale, son cuatro capturados. Cuatro capturados. Hombre, rentaría que no... ¡Uf! ¡Ojo! Rentaría... Que no sacaran... Que no lo sacaran ya de aquí, ¿eh? Hay uno ahí al fondo y falta uno. No, pero no os mováis. Vale, hay uno aquí abajo. Píralo, píralo. Están los dos ahí. Uno pillado. Y el otro está aquí. No, 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 no. Mi equipo es totalmente manco. Tío, no me jodas. Pero, ¿por qué van todos? ¿A quién me puede explicar? Este pillado. No pueden... No pueden pillar, tío. O sea, voy a ir a su base. Hay que ir a su base y pararlos. O sea, no hay más. Venga. Venga. Vale. Seis pillados. Bien. Ojo. Este también. Este también. Este lo pillo. Vale. Falta uno. ¿Dónde está? Ahí está. Ya lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale. ¿Es para el caramelo? Ganamos, yo creo, ¿eh? No, van a meter, no, que no lo salven. No te puedo creer, no te puedo creer, no te podría creer. Vale, voy a empujar fuera el caramelo, rápido. ¿Vale? ¡Sí! Ganamos. ¡Sí! ¡Dios! Y yo pensaba que no íbamos a ganar, tío, con guardias. ¡Qué locura! ¡GGs! No sé por qué sale un nombre que no es mío. De aquí, sinceramente. ¡Hostia! Pues, GGs, gente, ganamos siendo guardias, ganamos siendo ladronzuelos. Bueno, estamos que no paramos. Y mira que estoy lesionado de la mano, que parezco Karim Benzema, la verdad. No apoyo el Madrid, aviso. Soy del Barça. En plan, espero que gane el City. Es broma, broma. No, en verdad no es broma, pero bueno. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien. Gracias por estar por aquí por el vídeo. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!